JORJITO CARBAJAL directita de Estados Unidos pues es que resulta que aparece una mujer que se llama Tania y que dice haber sido novia de Sergio Gallego Basteri y entonces ella asegura, fíjense nada más lo que asegura, que cuando ella fue novia de Sergio Gallego que eso fue hace como 10 años aproximadamente que en alguna ocasión Sergio Gallego la comunicó vía telefónica con Marcela Basteri, es decir con su mamá, que estaban hablando ellos por teléfono y le dijo, ay mira te voy a presentar a mi novia, le pasó a Tania y hablaron y que muy bien la señora y que muy linda y que ay si yo le cuido a su hijo y que no sé que tanta historia, pues quiero decirles que esto es completamente falso falso de parte de esta mujer que se llama Tania y les voy a contar un poquito de la historia de esta mujer resulta que si efectivamente en algún momento Tania y Sergio Gallego fueron novios de hecho fue en aquel momento en el que Sergio tendría que unos 20 años por ahí más o menos y él trabajaba en un bar de allá de Guadalajara de Zapopan más bien dicho en el área de Zapopan ahí trabajaba en ese bar él era mesero y entonces conoció a esta esta muchachita porque una de las primas de ella trabajaba en el mismo lugar entonces ahí es donde se conocen y empiezan a tener una relación en aquel tiempo Sergio siendo bastante jovencito bueno empieza a convertirse en un en un chamaco pues un poco rebelde digámoslo así y obviamente además clavado con la novia y demás pues lo que nos pasa a todos empezamos a hacer como un poquito groseros y demás y esto le pasó con el doc con Octavio Fonserrada el doc que siempre estuvo desde chiquito lo ha cuidado y lo ha tenido a su lado el caso es de que llegan a tanto los problemas entre ellos que en algún momento Sergio decide agarrar sus cositas e irse de la casa donde vivía con el doc y se sale y entonces le habla a la novia y le digo oye ahora para donde me voy que ya no tengo donde vivir y demás entonces Tania esta chamaquita habla con una de sus tías que le decían no sé si todavía viva pero le decían Doña Chuy y Doña Chuyita para ser exactos Doña Chuyita le renta una de las habitaciones de su casa ahí mismo en Zapopan en una calle que se llama la calle Bogotá para que no me vengan a decir que lo que está diciendo no es cierto y entonces ahí llega a vivir Sergio Gallego una habitación normalita una camita muy chiquito todo y ahí vive con ellas el caso es de que yo en aquellos años después de que ya Sergio se vio y que duró muy poquito tiempo como tres meses cuatro meses vivió ahí y se fue justamente porque Tania su novia en ese momento empezó a contar historias a la prensa empezó a revelar donde estaba Sergio y demás y entonces la prensa pues empezó a encarar de cosas eso no le gustó a Sergio termina la relación y se va posteriormente llego yo a entrevistar a Doña Chuyita y a la familia alrededor incluida Tania y en ese momento Chuyita esta señora que aparte muy amable y a una señora de edad soltera me cuenta que en muchas ocasiones Sergio Gallego la pasaba bastante mal porque se ponía muy triste muy depresivo y le daba por agarrar una guitarra tocar y cantar y que cantaba muy bonito ella es la primera que a mí me revela que Sergio Gallego cantaba y que cantaba muy bien incluso cantaba mejor que Luis Miguel entonces en una de esas tantas veladas nocturnas que tuvieron en la que Sergio cantaba y le dedicaba canciones a su madre les reveló que Marcela estaba muerta que su mamá estaba muerta y que a él le daba mucha tristeza que la extrañaba mucho y que lo peor es que no sabía ni que había pasado con ella ni donde estaba ni a donde llevar unas flores ni mucho menos eso me lo revelaron hace aproximadamente 10 años en esa casa de la calle Bogotá incluso yo presenté imágenes de la casa del lugar donde dormía Sergio y demás entonces pasó el tiempo y posteriormente Tania esta novia de Sergio vuelve a salir a la luz pública y ahora revelando que el Doc estaba celoso de la relación que porque al parecer el Doc estaba enamorado de Sergio díganme nada más la versión cuando el Doc lo único que hizo y lo que haya hecho hasta el día de hoy es querer a esos tres a esos tres chamacos Gallego Basteri como sus hijos ese ha sido el único error del Doc quererlos como sus hijos empezando por los Miguel Alejandro y Sergio así que no hay nada de amor y que de pasión y que deseo nada de eso fue otro chisme de esta mujer Tania pero ahora que venga a decir que Sergio la comunicó vía telefónica con Marcelia ya es ya es querer fregar y ya es querer nomás sacar dinero y querer estar en los reflectores cosa que no se va pero no es la única porque después de todo este escándalo que ha surgido alrededor de Marcela Basteri que si está viva o está muerta pues también el periodista argentino Luis Ventura que fue quien presentó a las primas de Luis Miguel en su programa de televisión que es un programa de televisión dicen muy exitoso que él es muy conocido todo lo que ustedes quieran pero la verdad es que ahora se viene a parar el cuello creo yo diciendo que él tiene toda la historia de Luis Miguel que él tiene absolutamente todos los pelos de la burra en la mano y demás y entonces va a escribir un libro que ya promete sacarlo a finales de año y en el que supuestamente él va a contar toda la historia de Luis Miguel de Luisito Rey y de Marcela Basteri entre las muchas historias que dice que va a contar es que Luis Rey y Marcela Basteri eran una pareja Swinger que no es como se presentó en la serie de que Luisito obligaba ciertas cosas a Marcela Basteri sino que según él era una pareja que estaba como de acuerdo en hacer ciertas cosas con otras parejas o con otras otras personas hombres o mujeres para tener sexo muy a gusto y muy libremente entonces según él eso lo va a presentar y además asegura que va a hablar de la vida sexual de Luis Miguel es decir que si es gay, bisexual heterosexual o que así le entra lo que le pongan o heteroflexible o como le quieran llamar él lo va a contar porque además asegura que él lo sabe pero no solo eso también va a hablar del árbol genealógico de toda la familia de Diego Basteri situación que me llama mucho la atención porque a fin de cuentas o sea el que va a saber del árbol genealógico de la familia y de las historias de cada uno de los personajes tendrá que ir entrevistando a cada uno y yo lo que tengo entendido es que mucha gente de los Basteri no quieren hablar no quieren dar entrevistas no quieren decir nada y lo que es peor que a las primas de Luis Miguel a Ivana y Flavia que son las que empezaron toda esta revolución de la búsqueda de Marcela Basteri pues ellas las hicieron a un lado y ahora Luis Ventura pues va a ser su libro de hecho ya cerró con una editorial allá en Argentina ya le dieron su dinerito su adelanto y entonces feliz de la vida mientras que estas chamacas que están buscándola porque realmente les interesa saber si es o no su tía porque si lo quieren saber en la familia pues ellas no están ganando nada y si no es Marcela pues ya está ahí se quedó yo creo la historia porque con qué se mueven para seguir una investigación o con qué dinero se mueven para contratar unos investigadores que la hagan entonces bueno el caso es de que aquí cada quien está aprovechando de lo que quiere cada quien está viendo por sí mismo nadie en realidad se está preocupando por encontrar a Marcela Basteri y saber qué pasó con ella como debe de ser más que las primas o la familia cercana a Marcela Basteri que son los únicos que les pudiera interesar porque ni Luis Miguel ni Alejandro ni Sergio ni nadie yo creo que les interesa o ya saben mucho que pues les da exactamente lo mismo lo que se haga y no solo eso hablando ya y siguiendo y para terminar con Luis Miguel pues ahora también Hannah ya la que fue novia de él que ustedes recordarán que esta muchachita bastante guapetona por cierto anduvo con él en varios lugares principalmente cuando Luis Miguel fue a grabar a San Miguel de Allende su videoclip del último tema que dio a conocer bueno pues esta muchachita andaba muy pegado con él esta niña vive en San Diego California se maneja dentro de la política principalmente en la mexicana muy amiga del presidente de México Enrique Peña Nieto y según ella bueno es filántropa y además tiene muchísimas carreras porque así si ven ustedes su currículum bueno creo que cada dos horas le entregan un título una carrera otra carrera otra carrera un doctorado una maestría bueno tiene muchísimo pero el caso es que fíjense que pues aprovechando miren que tiene todas esas carreras que además es de San Diego pero que además es amiga de Peña Nieto pero que además fue novia de Luis Miguel y que además es muy guapa y además es socialite bueno pues ahora también la vamos a ver el próximo mes a partir del 28 de septiembre en esta serie de Netflix que se va a llamar Made in México que de verdad yo no sé qué será de eso no tengo idea si va a estar buena o mala pero que floja era mi edad porque va a tratar sobre los nueve creo nueve u ocho socialites mexicanos supuestamente para ver la vida que llevan las extravagancias los lujos los paseos los no sé qué pero sin hablar de escándalos que yo creo que sería lo interesante entonces bueno esta jana pues va a aparecer en esto lo que me lleva mucho la atención es que yo creo que no encontraron muchos socialites en México porque está por ejemplo Pepe Díaz que fue novio de Belinda novio de Minel Conde que tiene antros que se llaman clásico que estuvo en la cárcel por evasión fiscal está Shanique Asté que yo no sé Shanique si realmente sea socialite o para mí es una conductora guapa y hasta ahí pero no sé si sea socialite es una tal Acapulco o San Adiós y hay otros personajes que la mayoría son de Estados Unidos entonces no entiendo como que Made in México cuando en realidad se van a basar mucho en gente que nació en Estados Unidos y no precisamente en México pero bueno esperemos esta serie de Netflix y ya veremos como le va por lo menos el día de ayer quiero decirle que las redes sociales se la acabaron porque nadie entiende que van a presentar nadie entiende que va a pasar nadie entiende por qué venir a hablar de eso en México cuando lo menos lo que menos hay es sociedad lo que menos hay glamour lo que menos hay es dinero entonces bueno pues así están las cosas pero finalmente todo mundo vuelve a lo mismo simple y sencillamente se agarra de la fama y del prestigio de Luis Miguel y van acomodándose en ciertos lugares y ganando muchísimo dinero así que bueno vamos a ver nosotros como de qué nos colgamos de Luis Miguel y pues luego les contaré mi nombre es Jorge Carvajal y bueno pues los espero aquí en otro programa de Jorquito Carvajal y los invito a que vean el show porque también hay en Productora 69 les contamos hoy novedades sobre esta demanda que interpuso Flor Rubio a Juan José Miguel hace tiempo y ahí les vamos a dar detalles de realmente cómo estuvo la movida la traqueteada y cuánto ganaron por esa material donde se escucha la voz de Juan José Miguel así que no se lo pierdan mi nombre es Jorge Carvajal los dejo que tengan bonito día bonita tarde o bonita noche según donde se encuentren en nuestro mundo gracias y hasta luego Jorquito Carvajal